En este momento nos encontramos en el interior del corte inglés y como en cualquier lugar cerrado, yo me voy a quitar la oina con su permiso. Pueden apreciar a mis espaldas que el corte inglés está un tanto vacío y es que, a pesar de ser uno de los puntos de referencia de las compras de Bilbao, a estas horas de la tarde la gente ya está en la calle. Pueden ver que pasillos como en el que nos encontramos, de la segunda planta, zona infantil, zona joven, mujer, caballero, se encuentran completamente desiertos. Y es que todo el mundo se ha echado a la calle para festejar hoy también esa final de Copa del Athletic. Como les decía, estos lugares, que normalmente suelen estar abarrotados de personas, porque todos conocemos el corte inglés y sabemos que no se puede casi circular por los pasillos del éxito que tiene su género, ahora se encuentran vacíos, con sus dependientes y dependientas prácticamente esperando la hora de salir para también poder disfrutar del ambiente rojiblanco. Yo he encontrado a una de las dependientas que llevaba un pañuelo rojiblanco al cuello, a pesar del uniforme, y no sé qué nos encontraremos por la planta. También he visto a lo largo de las plantas que hemos visitado a la gente con camisetas rojiblancas, usuarios y compradores que se acercan hasta el corte inglés para seguir con sus compras del día a día, pero también ataviados con los colores rojiblancos y es que no les importa entrar en tiendas o no tiendas o andar por la calle, eso es lo de menos. Les comento, seguimos en el corte inglés, estamos en el correo digital llevándoles todo lo que sucede, se lo hemos dicho esta mañana, y lo seguimos cumpliendo, llevándoles todo lo que sucede a lo largo del día de hoy, esa final de Copa del Athletic, y en esta ocasión nos hemos desplazado hasta aquí dentro para ver cómo se vive en un centro comercial, en un gran centro comercial como es este, la final rojiblanca de hoy. Les decía que están los estantes vacíos, las perchas, nadie enreda con ellas, y está todo muy tranquilito. Es media tarde, también hay que decirlo, pero muchas de las personas que normalmente suelen estar aquí, hoy están por la calle, la gran vía está imposible, ya no se puede ni circular por sus aceras, toda la gente está con la camiseta del atleti, las bufandas, las trompetas, las boinas, absolutamente todo, y aquí nos encontramos los expositores, los dependientes, un ambiente bastante más tranquilo del que esperábamos encontrar, porque las tiendas que hemos visitado a lo largo de la tarde tenían más o menos gente, pero aquí, concretamente, en el bullicio, en el hervidero comercial de Bilbao, en este momento no hay nadie, los dependientes hablan entre ellos, las dependientas también, colocan el género, pero es muy poca gente, la que se puede ver aquí. Bueno, el momento simpático nos lo da aquel niño que también estaba vestido del atleti. Vamos a continuar, porque a mis espaldas también acaba de llegar una persona con la camiseta del atleti, y es que les digo que incluso dentro del corte inglés la gente es más rojiblanca que nadie, porque todos están haciendo sus compras o mirando con la camiseta del atleti, los pañuelos, les da igual, ellos circulan así por Bilbao y han entrado en el interior del corte inglés, casi me cargo uno de los expositores, vamos a seguir por este otro lado de la planta, nos estamos recorriendo toda la planta para que ustedes vean y para mostrarles cómo se encuentra Bilbao hoy. El ambiente de la calle lo conocen, ahora también están viendo el ambiente que se encuentra en el interior de este gran centro comercial, de gran vía en el corte inglés, en la segunda planta, para ustedes desde el correo digital. Continuamos nuestro paseo. Caballeros, ¿ustedes van a ver el partido del atleti de esta tarde? Sí. ¿Y qué creen que va a pasar? Va a ganar el atleti. Va a ganar el atleti. Claro. ¿Y estas compras de última hora no se supone que deberían estar preparándose para lo que va a pasar esta noche? Pero bueno, yo lo veré en casa. Ah, bueno. O sea que la tarde la puede disfrutar. Sí, todavía sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Disculpe, ¿podría decirme qué va a pasar en el partido de esta noche? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Hombre, yo creo que el Barça va a ser sus campeón, ¿no? Me parece muy bien. Lo felicitaremos por ello. ¿Usted trabaja aquí en el centro comercial? No, no, no. ¿Usted es cliente? Soy cliente, sí. ¿Y qué hace por aquí con todo el ambiente que hay en la calle? Aprovechar que no hay nadie para... Aquí ahora está más tranquilo para mirar, ¿verdad? Claro, claro. Ahora me tienen mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Abur. O sea, felicidades al Barça por el subcampeonato, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. La gente le sigue deseando lo mejor al Athletic y siguen creyendo que el Barça se va a hacer subcampeón de Copa. Nosotros estamos dando toda la vuelta a la segunda planta del corte inglés y ya están viendo cómo están los estantes, cómo está la gente. Más o menos nos encontramos un par de clientes cada pocos metros, pero sigue estando esto un tanto relajado. También hay mucha gente que ha reconocido que viene porque ahora él se entiende mejor que hay menos gente que en otras ocasiones. Continuamos por aquí. ¿Estáis hablando del Atleti? No, estamos colocando aquí Barça y Atleti. Barça y Atleti, bueno, estáis hablando... Estabais repartiendo la ropa por colores. Sí, pero a mí a la verdad... Te da vergüenza, pero dime un resultado para esta tarde, por lo menos. 5-1. 5-1 es demasiado, ¿no? No, los leones son muy leones. Las dependientes del corte inglés son muy optimistas. Un 5-1 nos ha dicho esta chica que podría ser el resultado del partido de esta tarde. Nosotros seguimos en lo que está siendo nuestra visita al corte inglés. Creo que ya hemos hecho la vuelta completa, ya no nos queda más por visitar. Y es que seguimos aquí dentro, en directo para ustedes, desde el correo digital, mostrándoles la otra cara de la final de Copa de hoy. Ya saben lo que sucede en la calle, porque se lo estamos mostrando. Y lo que sucede desde Valencia, porque nuestro compañero John Garay les está mostrando constantemente todas las imágenes de actualidad que suceden desde allí. Nuestras compañeras Iskuncha y Julia también harán lo propio. Aquí, en Moyúa, en San Mamés y en la calle Licenciado Poza. Y nosotros vamos a dejar aquí esta conexión, porque yo creo que por muchas más vueltas que me den el corte inglés, esto va a ser el lugar más relajado de la villa. Gracias por ver el video.